Como Kevin David Morón, fue identificado el menor que se ahogó en el sector del Muelle Viejo del municipio de Gamarra, Cesar, cuando se encontraba con varios de sus amigos. El hallazgo de su cuerpo se produjo la tarde del miércoles. De acuerdo a la información recolectada por este medio de comunicación, Kevin David salió con tres compañeros a bañarse al río Magdalena y se lanzaron varias veces. En ese instante, Kevin David no se lanzó y prefirió quedarse en la parte alta. Cuando sus allegados regresaron, no lo hallaron. Desde ese momento se inició la búsqueda lanzando trasmayos y con los pescadores de la región lo encontraron horas después cerca del sitio desde donde se había lanzado. Las patrullas del cuadrante de la policía de Gamarra fueron avisadas de lo sucedido y procedieron a arribar al hospital local a donde fue llevado el menor para iniciar la averiguación del caso, procediendo luego los peritos a hacer la inspección técnica al cadáver, trasladándolo a medicina legal de Aguachica a fin de practicar la necropsia.